La empresa Tu Prosperity estará realizando exámenes de resonancia magnética en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima el viernes 31 de mayo. ¿Verdad? Venimos de San Salvador, estamos ubicados en la colonia Miramonte San Salvador, nuestra empresa es Tu Prosperity, tenemos nuestro catálogo con nuestros productos naturales 100% orgánicos, con materia prima exportada, nuestro laboratorio que nos apoya a nosotros es el laboratorio RASEL de aquí de El Salvador y andamos promoviendo en todos los departamentos lo que es la resonancia magnética biocuántica, ¿Verdad? Que es a pulso, a donde le detecta todas las posibilidades que el cuerpo adolezca. Uno de los objetivos de la jornada de salud es poder ayudar a la población y que el paciente se le pueda brindar un diagnóstico adecuado. Pues ¿Verdad? Podemos ayudarle a la población en que pueda descubrir cuál es su adoleza de su cuerpo, ¿Verdad? Puede ser hígado, riñón, páncreas, incluso a ver cuántas de las vitaminas que tiene su cuerpo y también lo que el aparato hace, que mide cuánto de agua está consumiendo, ¿Verdad? Entonces ahí se le ve y según lo que le sale, pues así nosotros también le podemos proporcionar los tratamientos, ¿Verdad? Nuestros productos son regenerativos, son para prevenir o para tratar. Entonces estamos ofreciendo aquí a Santa Rosa de Lima y a sus alrededores, ¿Verdad? de que puedan aprovechar esta oportunidad. En nuestra empresa vale 60 dólares el chequeo completo, que es lo que nosotros ofrecemos, pero en este caso, pues ¿Verdad? Lo estamos haciendo en 20 dólares, porque traemos médicos con sello, ¿Verdad? Garantizado, en el cual también le damos el reporte de todo lo que ha salido en el examen escrito y se lo puede llevar a su casa, ¿Verdad? para poder seguirle dando continuidad. Así es que eso es lo que ofrecemos y nosotros queremos, ¿Verdad? a proporcionarles ese día, el 31 de este mes, ¿Verdad? Que será la finalización de mes de las madres, ¿Verdad? Entonces queremos ver que la población también esté en medio de la fiesta y de la alegría, también sepa de que podemos tratar y podemos ayudar a nuestro cuerpo para vivir una vida saludable. El 31 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pues vamos a estar aquí ofreciendo, pues los servicios, ¿Verdad? El chequeo con resonancia magnética biocuántica, ¿Verdad? Fíjese que es breve, pero la consulta se le da entre 20 a media hora de tiempo, ¿Verdad? para que el paciente explique lo que adolece y pues que tenga un, como una consulta bien personalizada. El examen sí dura 60 segundos, ¿Verdad? Es un escaneo que se le hace a la persona porque es a través de pulso, ¿Verdad? Entonces, hey, y pues posteriormente pueden preguntarnos, ¿Verdad? Este, el teléfono es 77 81 91 96 para pedir mayor información. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.